La actividad cooperativa es noticia por estos días en nuestro municipio. Coagrobrisas Limitada continúa atendiendo a su compromiso como Organización de Economía Solidaria. Fernando Segura analiza el presente de su cooperativa. Saludar también a todos los televidentes del Canal 9. Coagrobrisas cada vez se siente más orgulloso de sus asociados y de sus logros. Hemos tenido un año 2010 excelente, donde Coagrobrisas consolidó su infraestructura en la cual estamos. Un secadero comunitario que inauguramos en octubre del 2008. Creció en asociados. Hizo un secadero comunitario solar también. Logramos dos certificaciones más. En términos generales, Cristian, fue un año excelente. No debo de ser consciente y transmitirle a todos ustedes que gracias a una gestión también de Don Benjamín, del Consejo de Administración, es que se ha podido consolidar todos esos logros, porque realmente yo llevo tan solo unos pocos meses frente a la organización. El próximo sábado 19 de marzo, todos los asociados hábiles podrán asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada anualmente por el Consejo de Administración en cabeza de su presidente, en donde los funcionarios, entes de control y directivos entregarán en detalle los resultados y balance de gestión del año anterior. Sí, estamos próximos a realizar la asamblea, la novena Asamblea General Ordinaria de Coagorobrisas. Va a ser el próximo sábado 19, en las instalaciones del Club Familiar La Floresta, a las 8 de la mañana. Hemos estado invitando a todos nuestros asociados para que se hagan partícipe de tal evento. Recordarles la importancia de esa convocatoria y de esa instancia, porque esa es la que les permite a todos los asociados, año tras año, ver cómo está su cooperativa, definir también los derroteros para el año siguiente, y sobre todo mostrarles el compromiso que siempre los ha acompañado. Entonces es un motivo bastante halagador y bastante importante de que ojalá nos acompañen el 100% de nuestros asociados. Hemos pedido de que se acerquen también a las instalaciones del secadero comunitario para recibir de antemano la convocatoria y el orden del día personal. Teniendo en cuenta también que es la primera vez que usted tiene ese tipo de asamblea general en la cooperativa, ¿cómo se siente precisamente? Muy emocionado, muy emocionado porque sí he participado durante los años anteriores como asociado, desde cuando se inició la empresa, he estado también como socio fundador. Hoy me toca presentar los informes del año anterior, estoy muy emocionado y muy orgulloso cada vez más de mi cooperativa, así quiero también que lo sientan todos los socios y todo el pueblo del Pital, porque si algo hemos querido es que esto lo sientan todos los pitaleños, de que sean orgullosos de una empresa que día tras día está tratando de hacer huella en la región y tratando de dejar en alto el Pital. Es fácil porque el Pital tiene ya reconocido unos méritos suficientes en la caficultura nacional y en la caficultura internacional. Todos, no es extraño reconocer que muchos ojos han estado mirando al Pital durante los últimos años como una región donde se produce café de calidad y donde existe gente comprometida y con ganas de hacer proyectos y de salir adelante. Proyectos de gran magnitud y significativa trascendencia le esperan a esta empresa, Orgullo Pitaleño. Tenemos para el 2011 varios proyectos a ejecutar, fuimos afortunados en recibir un beneficio de incentivo de capitalización rural ICR en el 2011, en el cual la cooperativa pudo solventar toda la inversión que hizo en el 2010, quedamos prácticamente con toda la infraestructura sin ningún tipo de crédito, gracias al ICR que nos adjudicó Finagro y el departamento del Huila. Igualmente estamos emprendiendo unos proyectos de alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura, con el departamento, estamos próximos a firmar un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos próximos a firmar un convenio a tocar puertas ante la Comunidad Europea para conseguir unos proyectos de beneficiaderos y estamos próximos también a presentar proyectos que nos permitan terminar nuestra parte física aquí en el secadero comunitario. Los recursos no nos alcanzaron para culminar la parte administrativa, pero si Dios quiere, en el 2011 ya será una realidad todo el proyecto. Con motivo de un aniversario más de la cooperativa financiera San Miguel, al servicio de los habitantes del centro del departamento, se desarrolló con éxito la preasamblea de asociados. Al evento democrático asistieron directivos de la organización, en cabeza del gerente general Marco Antonio Fonseca, el revisor fiscal, la directora de la agencia y los asociados, interesados en conocer el estado de su cooperativa. Un placer como gerente general de Coopisal estar nuevamente con ustedes aquí para presentarles el informe de gestión o informe socioeconómico de nuestra cooperativa. Este informe es conjunto con el Consejo de Administración. También vamos a presentar el balance social de la cooperativa, o sea, todo lo que hicimos durante el 2010 en las actividades de educación, lo social, lo deportivo, lo cultural, y también lo que tiene que ver con los estados financieros, que sin esa parte financiera no podemos hacer lo que tiene que ver con lo social. El gerente general enfatizó en los principales logros y destacó los hechos más sobresalientes en el 2010. El año pasado, a principios de enero, empezamos con una DTF del 3.92% y a diciembre terminamos con el 3.47%. Es decir, que bajaron los intereses que pagan los bancos. Pues si ustedes, algunos de ustedes tienen ahorros en el banco, se han dado cuenta de lo que están pagando los bancos. Nosotros en Coopisal que nos todo sucedió, lo mismo. Sí, si tienen CDATs, los que tienen se han dado cuenta que en enero el año pasado les paga aún más de los que estaban pagando en ese momento. Porque a medida que la superfinanciera fina, esta DTF, a nosotros también nos toca bajar esa tasa de interés. Porque se relaciona también con las tasas de interés activas. O sea, lo que podemos cobrar nosotros por los créditos que colocamos. Coopisal estuvo durante dos años, desde el 30 de septiembre del 2009. Hasta el 30 de septiembre del 2010. En un proyecto que sacó el gobierno nacional a través de la Banca de las Oportunidades. Y que en conjunto con ocho cooperativas del país, participamos en el proyecto que era fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito en el país. Entonces, ahí, ya con datos a 30 de septiembre del 2010, el resultado fue satisfactorio. Las nueve cooperativas cuando empezamos el proyecto en el 2008, los activos eran de 144.174 millones. Y pasamos a 179.452. Es decir, que las nueve cooperativas crecimos en conjunto, el 24.47%. Además, resaltó la gestión desde su despacho para lograr en pocos meses la apertura de la agencia en la capital del departamento del Caquetá. Igualmente, convenios con entidades como Finagro, que intermediará recursos para el fomento del sector agropecuario. Ya estamos listos para casi que para firmar el convenio con el banco. Ya el software nuestro soporta la tarjeta de crédito. En este mes vamos a empezar la capacitación con el proveedor del software para aprender a ver cómo es que se maneja la tarjeta. Y más o menos, entre abril y mayo, empezar un proyecto o un programa que hice en el mismo banco, que se llama La Marcha Blanca. Es decir, que a ciertos asociados funcionaban, se les da la tarjeta y empezaban a utilizar, a ver cómo se comporta esa tarjeta dentro de los cajeros automáticos. También estamos pensando, hay muchos asociados que nos están solicitando asociados de Suaza, de Guadalupe, de Garzón, que viven en Florencia. Nos están pidiendo que les abramos una agencia allá. El año pasado, en noviembre, tuvo una invitación también de otras personas. El revisor fiscal también intervino brindando el reporte financiero a 31 de diciembre de 2010. Revisoría fiscal más que un ente de control. Más que un ente de control porque el hecho de que se elija este ente de control no es solamente poder andar como un policía, ya lo decía Charo. El ente de control tiene, o su misión es la de realizar y de tratar de colaborarle a la cooperativa, de aunar esfuerzos, de sumar, de una asesoría constante, y no de un policía. La auditoría que se practicó durante el año 2010 fue una auditoría integral. La auditoría integral está dada por cuatro aspectos principales, que es la auditoría financiera, la auditoría de control interno, la auditoría de cumplimiento, que durante el año 2010 practicamos al examen de las operaciones financieras, administrativas, administrativas económicas de COFISAN con el fin de determinar que se han realizado conforme a las normas legales que le rigen a COFISAN y conforme a las reglamentarias y estatutarias que rigen para la actividad de cooperativas. En la reunión intervino también la directora María de Rosario Cuellar, agradeciendo la asistencia de sus asociados. Gracias a Dios aquí en el Pital todos quieren a COFISAN, a nuestro sacerdote Lucas Evangelista, que con mucho gusto y mucha generosidad nos presta este lugar, a ustedes los campesinos muchas gracias por el sacrificio que hacen de dedicar este tiempo y el que van a dedicar mañana, a mis agradumnos, que así Marquito dice que yo es que no los quiero porque había uno malapaga, mentira, yo los adoro, ahora todos son buenos, decirles que mi cartera es buena y que no me castigaron cartera, o sea, no tuvieron que castigar cartera para que mi cartera fuera buena, no me gusta que me castigue, me da mucha tristeza que mi agencia se pierda la plata. tomo la administración de esta oficina como propia, soy la directora más antigua, no la más vieja, pero sí la más antigua, vamos a cumplir 19 años el próximo 14 de marzo, el próximo lunes de hospital, 19 años. Por eso quisimos hacer la fiesta de primero, porque soy la única directora que tengo derecho a cometer errores, le dije a Martito, va a ver que de aquí, a la otra le va a decir, no me gasten tanto, es que esa directora del hospital es de mi parada. No, lo que pasa es que uno es pobre, pero de gusto, ¿cierto que sí? Y como ustedes me hacen quedar bien, entonces toca que atendernos bien. Martito, desde ya sé que usted va a pasar un 12 de marzo y no olvidarle en el hospital, están comprometidos todos. Como a mí me gustan las antiquerías, entonces mañana vamos a hacer un alborado, a las 5 de la mañana y desde ya quiero que alcen la mano quiénes me van a acompañar mañana a las 5 de la mañana con carros, motos, ciclas, quiénes son. Y así se cumplió. La cita era a las 5 de la mañana en el parque principal, madrugándole al progreso y a la fraternidad. ¡Muchas gracias! Y así se convierte en la ciudad, prestando una literatura de incertidumbre de 3. ¡Amigos, haces nada! ¡Viste al carro! ¡Viste al carro! Estas son algunas de las imágenes de la alborada musical organizada por la cooperativa en el marco de su celebración onomástica.